No hay nadie que esté más lejos de Trump que yo, pero las cifras no dicen lo que tú estás diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que la sociedad norteamericana se ha roto por la desigualdad. Yo lo que te digo es cifras de desigualdad. Insisto que hay que tomar en serio lo que ha hecho Trump. Crecimiento del Producto Interior Bruto, el mayor crecimiento que ha tenido Estados Unidos, muy superior al de Obama, hasta la pandemia. Muy superior al que han tenido los otros países del mundo con los que puede competir. En desempleo llegaron a tener el desempleo más bajo desde 1960, y eso es desigualdad. El paro más bajo desde 1960. Y la democracia liberal y la democracia liberal no es un invento que yo esté haciendo esta noche. La democracia liberal nace, insisto, en la Segunda Guerra Mundial por oposición a dos cosas. Al fascismo y al nazismo que habían sido derrotados, y al comunismo de Stalin que amenazaba desde el otro lado del telón de acero. Y eso nos separa, y nos identifica en términos positivos lo que he dicho. Libertades y derechos, separación de poderes, primacía de la ley, economía de mercado y respeto a las instituciones internacionales. Te lo compro todo, pero si yo todo eso te lo compro todo. ¿Cómo vas a comprar eso si me dices que las instituciones internacionales, y citáis al Fondo Monetario, al Banco Mundial, a la Unión Europea, es una oligarquía de los mercados, y que eso no tiene control democrático? Estás largando unos eslogan como si estuviésemos en un mito. No, no, vamos a tener respeto. Yo escucho tus argumentos y lo debato. Decir que la política de Merkel es la que arruina a Europa, es decir, este gobierno subsiste gracias a las políticas de Merkel. Subsiste porque están pudiendo endeudarse a coste cero, porque el Banco Central Europeo está comprando toda la deuda. Estoy viendo las cifras de Venezuela. Venezuela, las mayores reservas de petróleo del mundo, Producto Interior Bruto, ha caído un 90% en siete años. Pero, Maragallo, con todo el respeto, ¿qué me cuentas de Venezuela? Lo digo con todo el respeto. ¿A ti no te gusta Venezuela? ¿El modelo bolivariano no te gusta? Porque en tu tesis dices que en Latinoamérica hay un ejemplo que deben seguir los países de Europa del Sur, literal. Derechos y libertades, te lo compro. La gente. Pero si habéis presentado una proposición de ley que habéis votado, estableciendo el control de las redes sociales por empresas privadas.